Hola, soy Roberto de newcesped.es. En este vídeo vamos a enseñar diferencias entre el Valencia de 30 milímetros y el New York de 37 milímetros. Ambos son modelos muy verticales y son de los mejores para un tránsito alto. El Valencia es de 30 milímetros de altura y el New York de 37 milímetros. Aquí podéis apreciar la diferencia de altura entre los dos. La base, como podéis ver, son diferentes. En el modelo Valencia es de poliuretano, en el modelo New York es de la TES. Se pueden instalar en cualquier tipo de superficie, tanto de tierra, baldosa o cemento, ya que tienen una magnífica capacidad de drenaje. Si lo que buscas son modelos que tengan una gran recuperación de pisada y para instalarlos en zonas de un tránsito intenso, estos modelos son una gran elección. Ya sabes, si quieres ver más comparativas de Césped Artificial, suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales. ¡Gracias! Gracias por ver el video.